como están a todos mi nombre es rancel y bienvenidos a un nuevo vídeo para lo que son nuevos en este canal acá nos dedicamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones aquí en florida si es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal en el vídeo de hoy señores nos encontramos en el área de dundee para todos ustedes que no saben dónde queda dundee estamos localizados al lado de en city al lado de winter heaven ya con más o menos unos 20 minutos de davenport por acá le traerán una foto para que sepan exactamente dónde estamos en el vídeo de hoy señores le están enseñando este modelo que tiene tres habitaciones dos baños con 1776 pies cuadrados y una de las razones más grandes que cogiera hacer este vídeo en esta comunidad es que acá los lotes son súper grandes por acá le traerán un vídeo para que sepan exactamente cómo es la distancia de tu casa al vecino más cercano entre medio tiene una distancia bien separadas y sé que a muchos de ustedes esto le interesaría mucho ya que no quieren estar tan cerca del vecino ya al final de este vídeo le estaré hablando del precio de los gastos de cierre que aquí también te ayudan con tu gasto de cierres y de la comunidad así que vamos a comenzar con este tour y vamos para allá let's go y por acá señores vamos a comenzar con el tour de esta casa por aquí tienen su driveway extendido por allá tienen su garaje para dos carros y una cosita para todos ustedes que son nuevos si quieren tener una cita conmigo me quieren preguntar acerca de cualquier modelo quieren hacer un showing para una de estas casas solamente vayan a la descripción de este vídeo y ahí van a tener el primer link que se pueden entrar registrarse y hacer una cita conmigo al tiempo que a ustedes le convenga entonces eso lo estaré dejando en la descripción de este vídeo entonces por aquí comenzamos señores esta viene siendo la sabana tres habitaciones dos baños con 1776 pies cuadrados aunque es una casa que en verdad está hermosa por igual por acá entrando tenemos lo que es la cocina por aquí pueden poner una mesita verdad para comer allá tienen su laundry y viene la lavadora y secadora ya por aquí tenemos la cocina miren qué hermosura aunque en la cocina sobre mirando a lo que es el living room aquí tenemos este pequeño espacio por igual ya a mano derecha nos encontrar con el master de esta propiedad que por aquí tenemos el master y por allá nos vamos a encontrar con el baño privado solamente para que sepan algunas de las cosas que van a ver en esta casa son upgrades por ejemplo ese top que está acá es uno bien incluido en el precio básico de la propiedad y eso sería un upgrade si lo quieres tener como está ahora mismo igualmente como el piso y otras cositas que tiene que ya si me llaman le puedo dar más detalle de todo ok entonces por aquí tenemos lo que es la cocina la sala por aquí tenemos el patio de la casa ok este modelo no viene con el linae como está ahora mismo incluido en base price ya sería un upgrade pero tienen otros modelos que si viene incluido el linae ok entonces tengan eso pendiente ya por este lado nos vamos a dirigir a las habitaciones que comenzando con esta habitación esta puede ser para tus hijos visitas amigos verdad dale para allá entonces aquí tenemos la habitación aquí tienen su closet por aquí como pueden ver tienen diferentes tipos de modelos para poner si quieren el piso de otro color alfombra por allá tienen el tallo que hay varias opciones que se puede poner esta casa bien bonita entonces por aquí tenemos lo que es el baño que comparten estas habitaciones ahí tienes lo que es la bañera inodoro y ahí tienes el sitio ok ya por este lado nos vamos a encontrar con la tercera habitación que en la tercera habitación allá tienes tu closet otra cosita señores que esta casa viene con un extra room como quien dice que si lo quieren convertir en una habitación pueden hacerlo si no se puede quedar como una oficina verdad o algo para trabajar entonces este fue el tour de esta propiedad ahora vamos a hablar de los números y por actualmente está en 292 mil dólares ok ese es el precio actual otra cosa buena que tiene esta comunidad es que tienen dos lotes disponibles ahora mismo si viste este vídeo y te gustó la casa puedes comprar la casa de una vez que no tienes que esperar aquí lo que es el lote es extra ahora mismo el lote que tienen disponible cuesta dos mil dólares sobre los 2.92 le sumas eso 2.000 estaríamos hablando de 2.94 el hecho de esta comunidad tú pagarías 450 dólares al año que es súper económico y no tienes y el hecho sería lo único que tú pagarías pasando a los gastos de cierres en esta comunidad te ayudan con hasta 5 por ciento del precio de la compra para tu gasto de cierre eso como quien dice para resumirse lo se lo cubre en completo y el tiempo para construcción en esta comunidad están dando ahora mismo de 10 a 11 meses para construirse o si tú agarras esta casa hoy ponle más o menos unos 10 meses para que te la entregue y nada señores esto fue todo por hoy muchas gracias por mirar si tienen alguna pregunta solamente hagan una cita en la descripción acá abajo que yo con mucho gusto lo ayudo con lo que sea que necesiten así que muchas gracias por mirar y nos vemos en el siguiente vídeo let's go